El hipotético fichaje del séptuple campeón mundial de Fórmula 1 inglés, Lewis Hamilton, actual corredor de Mercedes por Ferrari a partir de 2025, reflejado en algunos medios de comunicación este jueves, implicaría que a partir del próximo año el español Carlos Sainz dejaría de pilotar para la escudería y lo haría obviamente para otro equipo. El madrileño Sainz de 29 años, con dos victorias y 18 podios en la Fórmula 1, tiene contrato en vigor con Ferrari hasta finales de esta temporada, por lo que teniendo en cuenta que la semana pasada se anunció la renovación de su actual compañero, el monegasco Charles Leclerc, traería como consecuencia la salida del mismo piloto español. Consultadas por EFE, fuentes próximas al talentoso piloto madrileño admitieron conocer la posible llegada de Hamilton a Ferrari, sin confirmar ni desmentir ninguna hipótesis acerca del futuro de Sainz a partir del próximo año. El hijo del flamante ganador por cuarta vez del rally Dakar de mismo nombre, asimismo doble campeón del mundo de rallies, afronta este año su décima temporada en la Fórmula 1, la cuarta en Ferrari. Como posibles destinos de Sainz de confirmarse, el fichaje de Hamilton por Ferrari figura en la escudería Stake F1 Team de Sauber, equipo que a partir de 2026 sería Audi, la propia Mercedes o Aston Martin, el equipo actual de su compatriota, el doble campeón mundial austuriano Fernando Alonso.